De niña tenía un sueño recurrente, soñaba que el mar se estaba despintando. Comenzaba a bajar la luz, a bajar, a bajar, todo se iba poniendo gris, iba desapareciendo, hasta que desapareció todo. A los siete años, un niño me lastimó con un juguete el ojo derecho y ya no pude verlo. Fui al doctor y dijo que tenía desprendida la retina. Íbamos a ir otra vez a Estados Unidos, me iban a operar allá. Cuando llegamos a Estados Unidos, mi papá trató de hablar conmigo y como que no podía, estaba muy nervioso. Pues al final le dijo a mi mamá que me explicara a ella porque él no podía. Maricarmen, te van a tener que quitar tu ojo, pero con eso se salva el otro ojo, porque este ojito que tienes ya no sirve. Cuando salí de la operación, estaba en un lugar con unas luces blancas muy intensas. Nunca fui capaz de preguntarle cómo se sentía. Siempre nos educó a ser valientes y ser fuertes y ser héroes. Pues sí, no mostrarnos frágiles ante, pues ante nada, a costa de nuestras propias emociones, ¿no? Yo creo. Aprendí eso, ¿no? Que tenía que ser fuerte, de no demostrar mis sentimientos, aunque me estuviera cargando la chingada. Gracias. 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 Gracias.